¡Saludos usuarios! Hoy traemos el primer vídeo de Play Quiz del año Y va a ser, nos vamos a estrenar con Adivinar, el país Por la imagen Yo ya os dije que de países y tal soy horrible Bueno, más de países de banderas La verdad, de banderas soy muy malo Pero si es por la imagen, que por lo visto en la miniatura Aparecen como monumentos, estatuas y cosas así Creo que podré hacerlo un poco mejor Entonces vamos a ver Vamos a ver qué tal No me confío, primera ¿Puedes identificar qué lugares? Hombre, diría que es India Ah, vale, espera O sea, que cuál es la Cuál se ubica en India Pues la B La B, la B, obviamente Muy bien, se trata de Dag Mahal ¿Qué? Ah, que tengo que decir lo que es Adivina el país por la imagen Oye, no me estoy enterando Bueno, he acertado, es la B ¿Cuál se ubica en Estados Unidos? Pues esta, la B Que es el parque Greenwich este O como se diga La alternativa correcta es la letra B El Central Park, eso es ¿Cuál se ubica en Ecuador? ¡Buah! Aquí ya he jodido, eh Unas campanas gigantes A ver, ahí pum No sé qué es esto O un chiringuito en la playa Yo diría que la A La A es más ecuatoriano Yo creo que la A ¡Vamos! Parque Nacional Yasuni Turquía Ni idea, la verdad Voy a ir por la B Porque la A me suena más a Arizona Tipo un desierto así Topo de... Hostia, está guapísimo, eh Por cierto Yo voy a decir que la B Los globos aerostáticos estos ¿Habéis ido alguna vez en globo? ¡Ojo! Capadocia Yo fui una vez en globo Perú, hombre Los... Los... Esto Los Moais estos Se llaman, ¿no? Yo diría que los Moais estos Son de Perú Ah, ¿qué es la B? El Machu Picchu está en Perú Pensaba que estaba en México Nueva Zelanda Cualquiera de las dos La A ¿Correcto? Ah Ah, muy bien Egipto Ah, fácil, fácil La A Esto... Esto está en... Esto no sé dónde está Bueno, ¿qué es la A? Esto es el... No sé qué es esto Una pirámide también Supongo, ¿no? Abusimbel Pues nada, Abusimbel Colombia Ah... Pues no lo sé Qué guapo esto Parece un río de sangre Yo creo que me quieren engañar Con esta imagen, eh Voy a decir la B No sé qué sitio puede ser ese De Colombia Pero puede ser porque Colombia Tiene mucho monte Mierda Vale, fallado dos Japón Joder, qué asco Me ponen bambú Y me ponen una casa... Esta Claro, es que esto qué es ¿Japonés o chino? Bueno, pero el bambú es... No, claro El bambú es de China Por los pandas Entonces la A Porque el bambú es chino Los pandas chinos He fallado tres Francia Facilísimo La A Esta es fácil Canadá Uy, hostia Pues si parece el mismo sitio Sacada una imagen De otro lado Voy a decir Canadá tiene montaña Así que voy a decir que es la A Voy a decir que es la A Pero no lo sé Además hay nieve ahí al fondo Que puede que sea Alaska Vale Ahí está Cuba A la B La B La B Es la B Yo creo que es la B Este coche A ver, aparte de que esta imagen Es irreal Esto no es real Esto no puede ser verdad Pero yo diría que es la B Por ese tipo de coche La Habana ¿Qué lugar es? Qué guapo Parece el estadio De Inazuma Eleven En el que se enfrentan A los alienígenas Pues Corea del Sur Me estarán haciendo psicología inversa Me ponen aquí letras coreanas Para que piense que es Corea Fijo Voy a decir que es la A Me quieren hacer el lío Os lo he dicho Os lo he dicho Vietnam La B Vietnam es la B No sabía que lugar era Pero me acordaba De la película De esto Inglaterra La B Esto creo que Estos son las piedras Estas Esto lo aprendí En Historia del Arte Pero no me acuerdo Que coño era esto Stonehenge O algo así Se llama Entonces creo que es la B Eso no sé si estaba en Inglaterra Igual no, eh Igual no estoy inventando Eso Indonesia La A Me la están liando otra vez Es que Play quiz Os estoy humillando Guatemala Esto que coño es Si esto es lo más importante de Guatemala Vaya birria De hecho Guatemala Probablemente sea esto Porque tú Dices Países de Latinoamérica Y Guatemala No te acuerdas No, no Espérate Guatemala Está debajo de México Ahí es donde estaban los mayas Va a ser la B Madre mía Jordania Esto sí que no sé lo que es Jordania La A Venga Ya está Ya está No voy a fallar ni una más Sudáfrica Pues diría que la A Porque tiene un campo de fútbol Que es donde se hizo el mundial Aquí ganó España Eh Argentinos Aquí ganó España Aquí ganó Argentina No, no, no Aquí Argentina No, no Aquí ganó España ¿Os enteráis? Chile La B Chile es la B ¿Qué? ¿En serio? Hostia Pues podría Podría haber sido la B ¿No? Porque Chile tiene como Sitios con mucho agua Esto Cavernas de mármol Y pues que guapo esto ¿No? He fallado cuatro Emiratos Árabes Unidos La A ¿No? Esto no es el edificio Más alto del mundo Que está en En los Ah Esto igual está en Dubái Y los Emiratos Árabes Unidos Es la B Claro, es que Esto que está ¿En Emiratos Árabes o en Dubái? O es lo mismo Voy a decir la A Vale Ah, vale, Dubái Camboya ¿Las campanas otra vez? Pues sí Las campanas, fijo Las campanas de Camboya Mierda Fallao cinco El Salvador Esto no era Colombia Vamos a decir que Tampoco es el Salvador La A es el Salvador La A Porfa, dime que es la A Porque si no voy a estar muy justo, eh Bien Bien, 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 bien Vale España Como fallo estas Vas a reír de mí Pero es que no lo sé Hombre La El corazón me llama más a la A La verdad Al lugar Algún lugar de Andalucía La B No me suena que sea España O sea, yo No sé No tiene pinta de que esto esté en España Pero esto Seguramente Y ese tipo de Jao Muy español, eh Yo diría que es la A De Córdoba Que en Córdoba no he estado Llevo veinte No, no, espérate Si he fallado cinco Y esta es la veinticinco Llevo diecinueve ahora Llevo diecinueve Si acierto esta Llevo veinte Venezuela Eh... ¿Qué cojones es esto? En medio del desierto Pues voy a decir la A también No, 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 no Esto es lo de A ¿Os acordáis de la película de A Del niño y la casa con globos? Que estaba aquí la casita Aquí arriba Eso no era Venezuela Era como el paraíso Que decían Venezuela no puede ser el paraíso En Venezuela es esto La B Vaya ¿Cuál se ubica en Portugal? Ah... Yo qué sé Mmm... La B La A me parece muy... Bien Lisboa Ahí está Grecia La A Fácil, fácil Brasil La A también Nada, ya está Me van a poner las fáciles Para acertar veintitrés México La A Listo Veintitrés acertadas Vamos a por las veinticinco De hecho Que habíamos dicho Que íbamos a hacer Bolivia voy a decir Que es la A También Mierda Salar de Uyumi ¿Qué coño es eso? Argentina Ay, creo que es la B, eh O este pirulí Pirulí se llama, ¿no? No, 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 no Esto es donde se grabó Spiderman Que estaba ahí colgando De la ventana ¿Verdad? Sí, sí Eso es de Spiderman Entonces es la A ¿En serio? Spiderman se grabó En Argentina ¿Qué dices? ¿Desde cuándo? Camerún Uy, Camerún Yo ahí he estado, eh Es la B En Jaundé Ahí fui yo Tengo que aceptar una más Para veinticinco Finlandia Finlandia es muy verde Eso es la B Finlandia es Evergreen Helsinki ¿Eso está en Finlandia? Ah, sí, claro Es verdad Tengo que aceptar una más Una más Bélgica Bélgica está al lado de Alemania Alemania tiene los tejados Muy en punta Eso no es Bélgica La B es Bélgica B de Bélgica Correcto Puta mierda Islandia Islandia hace mucho frío Es la B ¡Vamos! Pues se ha acertado veinticinco Que os jodan Quería veintitrés Pues veinticinco Italia Italia es la B Es Venecia Playquiz Ponme al final de tus vídeos Sé que no soy nadie Pero ponme al final de tus vídeos Aunque sea medio segundo Por favor No creo que me estés viendo Me viste una vez No me estarás viendo Pero quiero que me pongas al final de tus vídeos Me hace ilusión Oye Ha estado bien Obviamente no iba a ser pleno Yo lo tenía más claro Que el agua de Finlandia Pero bien He acertado veinticinco de treinta y cinco En un En un Playquiz de países Estoy contento, ¿eh?